Dos vehículos protagonizaron un shock en la colonia obrera de Ciudad Valles, derivado a la falta de precaución al conducir, resultando una persona lesionada. El percance vial se suscitó en la intersección de las avenidas Ponciano Arriaga y Veracruz del mencionado sector, acudiendo a agentes preventivos a tomar conocimiento de los hechos. Un joven identificado como José María H., de 19 años de edad, con domicilio en la colonia Mujeres en Solidaridad, conducía un Sonic Chevrolet color rojo y al transitar sobre la Ponciano Arriaga, no hizo alto obligatorio y fue impactado en el costado derecho por una camioneta Nissan color gris, guiada por Elsa N., de 38 años de edad, vecina de Lomas del Mirador de esta ciudad. Un joven que iba de copiloto en la camioneta resultó con golpes y tras una revisión, los paramíricos de la Cruz Roja lo trasladaron a una clínica particular. Una información de Sergio Compeán y el Mañana Multimedios.